Hola amigos de Río Gallegos Me reconoce el Miguel Ángel Chevruti Para invitarlos el 6, 7 y 8 de diciembre Ahí en ese espacio cultural Pegadito al cine y teatro maravilloso De mi amigo Marcos Para pasar una noche de humor Los voy a sorprender nuevamente Con imitaciones, monólogos y muchas cosas más No me fallan El 6, 7 y 8 de diciembre Ahí en ese espacio cultural Ese lugar íntimo para hacer un buen café con sal Nos vemos, chao